Bien, esto es un tema que gustaba Ido, como casi todos los dos. Ambiente colorido, el sol se ha vuelto al nido, la tarde los amigos, chicas lindas, poco a unido. Música El río suela y baila, promesas de la verdad, sucia por otro camino, chicas lindas, poco a unido. Música 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 ¡Gracias!